Música 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 Aunque vivas, felices ameros, en mi soledad, mi alma te irá, mi amor. En nuestro estadio, guarda un clamar, de un beso hogar, que nos verás a llamar. Por la nueva, del destino, no se falta, sin llegar, pero un día, vendrá, el que será, no ha ido mal, no ha ido mal. Yo te perdí, como tierra en el buen jugador, que la suerte perverso encontró, su destino pasado. Y yo, José, y te juro, no vuelvo a acordar, porque a nadie yo volvería a amar, como te quise a ti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!